¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Atención, familias de lazos de amor mariano. Como ya lo habíamos anunciado este año, tendremos nuestro cuarto congreso de familias misioneras titulado Familias Santas para Tiempos Difíciles. Así es, nos encontramos en tiempos difíciles, en los cuales la familia es atacada por diversas ideologías que la quieren destruir. Por eso es el momento de cimentar nuestra vida, el matrimonio, la familia en la roca que es Cristo. Es el momento de responder con nuestra santidad. Este congreso se llevará a cabo en la ciudad de Medellín el próximo 19, 20 y 21 de agosto. Serán tres días maravillosos. Podrán asistir al congreso todos aquellos matrimonios misioneros, aspirantes y amigos de la comunidad que ya están consagrados o en proceso de consagración. También aquellos noviazos que ya están próximos a casarse. El congreso tendrá un costo de 350 mil pesos por pareja, incluida la alimentación, o 160 mil pesos sin alimentación. La inscripción la podrán hacer a través de la secretaria de cada localidad. Podemos empezar a inscribirnos a partir de este momento. Y un dato muy importante que seguro todos tienen esta duda. Respecto a los niños, quisiéramos tenerlos a todos, pero obviamente por el tema logístico se nos sale de las manos, así que podrían asistir aquellos niños menores de un año, igual o menor a un año. Los esperamos a todos, no se lo pueden perder. Muy bien. Invitados todos. Que la gracia de Dios sea con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!